Registran 3 muertos y 33 personas heridas por explosión en San Cristóbal. El Servicio Nacional de Salud informó que registra al menos 3 muertes y 33 personas heridas por la explosión registrada la tarde de este lunes en San Cristóbal, al sur de República Dominicana. En un comunicado de prensa, la entidad señala que las 33 personas atendidas en centros de la red pública presentan heridas, quemaduras, traumas y otras afecciones. La mayor cantidad de víctimas, 26 pacientes, son atendidos en el Hospital Regional Juan Pablo Pina, de la referida provincia sureña. Este centro registra 3 fallecimientos, un bebé de 4 meses, por trauma cráneo encefálico severo y 2 adultos quienes presentaban quemaduras en el 90% del cuerpo, se explica en la nota. Entre los demás heridos atendidos en este centro, hay uno con amputación de extremidad superior derecha y 7 personas con 30 y 40% de superficie corporal quemada, quienes serán llevados a la unidad de quemados Pro-4, que funciona en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, de Santo Domingo, donde ofrecieron asistencia ambulatoria a otros 3 pacientes y fueron despachados. Mientras que otras 4 personas, una bebé de 5 meses y 3 adultos, fueron asistidos en el Hospital Municipal Rafael J. Manion, de San Cristóbal, también de manera ambulatoria, con traumas y heridas leves e igualmente fueron despachados a sus hogares. Hasta el momento, algunos pacientes no han podido ser identificados debido a su condición. Tampoco se puede precisar mayores detalles sobre sexo y edad. El doctor Mario Lama, director del SNS, expresó que cuando ocurrió el lamentable hecho, fueron activados los comités de emergencia del Servicio Regional de Salud Valdecia, al que pertenece la provincia de San Cristóbal y del SRS Metropolitano, que gestiona los centros del Gran Santo Domingo. Precisó que la directora de hospitales del SNS, doctora Yocasta Lara, se trasladó al Hospital Juan Pablo Pina y desde allí coordina los traslados, con más de 20 ambulancias disponibles, además de otras acciones para garantizar atención oportuna y de calidad a las víctimas del siniestro. Para Café Negro TV, Margarita Suárez.